Y el boletín oficial de la provincia pública hoy el inicio de la fase de alegaciones de la modificación de la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio de traslado y depósito de vehículos abandonados o estacionados indebidamente en vías públicas. El pleno del ayuntamiento de Algeciras ya aprobó este expediente lo que implica que el consistorio va a sacar a concursos el servicio de grúa municipal por un periodo de concesión de 10 años. A partir de ahora queda abierto el plazo de 30 días hábiles para que los interesados puedan presentar alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. Durante este periodo de exposición pública se podrá examinar la modificación de la ordenanza en el portal de transparencia así como las oficinas de gestión tributaria del ayuntamiento de Algeciras.